por el hat trick vamos al dream, vamos al dream dale pasen hijos de puta marico de pana, esta a nada ay wey por ahí diga que hijos de puta dale se creo ah la comorre botó tan fuerte a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda no we y la meti gracias martin mira martin se cae en mis muertos y se fue después te explica wey eso va cliqueado no marico no